... ...había una parada que teníamos que hacer obligatoria... ...aquí en la playa de Torrenueva porque nos hemos encontrado... ...con José Antonio que es concursante del primer Fogones... ...José Antonio que tal, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí tomando un poquito el sol y bañándonos en la playa... ...¿Seguimos con la cocina o qué? Sí, por supuesto, ya estamos preparando aquí nuestro festival de verano... ...¿sabes, claro? ¿Cuál es tu plato estrella, José Antonio? Es que tengo mucho... ...pues dime tres... ...dime tres, pues mira, el bacalao que hice en Fogones Granadinos... ...que no pasó muy lejos, pero me gusta mucho la cocina tradicional... ...cualquier tipo de paella, guiso... ...y luego pues me gusta mucho la esferificación... ...la cocina fusión y ese tipo de cocina... ...cocina moderna, ¿no? Sí, cocina moderna, sí... ...me atrevo con todo... ...o sea que no me da miedo ninguna, ¿sabes? Bueno, José Antonio, te veo muy bien acompañado... ...cuéntame quién tienes por aquí... ...unos vecinos maravillosos... ...de muchos años aquí hasta en la playa... ...y Rosa, una amiga de aquí... ...el matrimonio Paco... ...también... ...mi mujer, mi señora... ...Juani... ...Rosa... ...y los niños que también están por ahí... ...y normalmente pues... ...este matrimonio... ...este matrimonio... ...y nosotros y las hijas... ...pues solamos estar aquí... ...bastantes días del verano, ¿sabes? Os veo muy bien, José Antonio, muy gusto... ...voy a hablar con la Rosa... ...primero voy a hablar con la hija... ...y luego... ...y luego voy a hablar con la madre... ...que me ha dicho que tenía que contarme una cosa... ...de las duchas y tal... ...le vamos a preguntar... ...muy bien... ...Rosa, ¿qué venís a Torre Nueva? ¿desde hace mucho tiempo o qué? Desde hace 46 años... ...46 años viniendo de Torre Nueva... ...tenéis piso aquí, imagino... ...sí, mis padres tienen piso aquí... ...¿de dónde sois? De Granada Capital... ...de Granada Capital, ¿no? Sí... ...y ¿por qué fue elegir Torre Nueva en su momento? Pues eso... ...deberíamos preguntárselo a mi abuelo... ...que fueron los que aterrizaron aquí... ...hace muchísimos años... ...y ya es una tradición... ...una playa familiar... ...¿qué es lo que más os gusta de esta playa? Los amigos... Los amigos... Los amigos, sí... ...hace falta a lo mejor... ...algo para la gente más joven... ...un poco más de ocio... ...y luego... ...me dicen que sí... ...pero que... ...muy bien... ...es una playa familiar... ...estamos a gusto, muy tranquilos... ...todo el mundo prácticamente nos conocemos... ...así que muy bien... La verdad es que aquí se ve un montón de gente... ...nos dice casi todo el mundo que es de Granada... ...viene mucha gente de Granada... ...y... También viene gente de fuera de Córdoba... ...de Jaén... ...de Madrid... ...de Madrid también... ...de Madrid también, sí... ...pues si vemos aquí un montón de gente... ...¿me das permiso para hablar con tu madre?... ...totalmente... ...venga vamos a hablar con Rosa Madre... ...a ver... ...porque nos ha comentado antes de que empezáramos a grabar Rosa... ...que aquí hay un problema con las duchas... ...a ver Rosa me voy a poner... ...en este sector... ...que es Acapulco... ...tenemos una ducha... ...pero ya llevamos tiempo... ...que está de la última... ...este año sobre todo... ...está siempre... ...atada... ...atascada... ...viene en la regla... ...nada cae un hilillo de agua... ...nada... ...y lo que hemos solicitado... ...que nos pusiera un lavapiés... ...y nosotros en vez de ducharnos... ...enjuagarnos los pies nada más... ...y... ...y se han escrito cartas al ayuntamiento... ...todo... ...nada... ...no hay forma... ...no había suerte hasta ahora ¿no? ...no hay forma... ...no hay forma... ...bueno pues si quieres aprovechar la cámara... ...para pedirse al ayuntamiento por vídeo... ...que hagan el favor... ...por lo menos que nos pongan un lavapiés... ...y ya está... ...con eso estamos conformes... ...con eso está en conformes ¿no? ...que claro que sí... ...y que la ducha está en condiciones desde luego... ...es que este año sobre todo... ...este año... ...es que cae un hilillo de agua... ...siempre está tranca... ...sí... ...oye Rosa... ...tu hija no sabió decírmelo... ...por qué fue elegir Torre Nueva... ...ah pues mira yo vine de primeras con mis padres... ...tenía yo 18 años... ...venimos alquilados... ...de piso alquilé... ...luego ya nos fue gustando la playa... ...y ya mis padres pues compraron un piso... ...pues ya nos viníamos con mis padres... ...luego me casé... ...mi hija vino con un año tendría... ...cuando vino mi hija... ...y ya pues hemos venido... ...yo estaba en piso de mis padres... ...luego compramos nosotros... ...y aquí llevamos cuarenta y tantos años... ...o sea que fue primero un poco de prueba ¿no? ...venía a la playa y ahí... ...y le gustó... ...alquilando, alquilando... ...va a venir unos días y ya está... ...pero nos gustó la playa... ...y es familiar... ...y está la playa en condiciones... ...que no... ...no es de pedrusco ni nada... ...y es una buena playa... ...pero eso... ...y ahora está limpia... ...está en condiciones... ...el pueblo está bien... ...¿y qué hacéis aquí cuando venís por las tardes con los amigos... ...habláis y ya está... ...habláis... ...y a veces nos traemos nuestros... ...hacemos nuestras... ...nuestras piquilaves... ...ah... ...aquí tenemos... ...a cortar trajes también... ...y el chef que nos hace a veces uno... ...¿os venía a comer alguna vez? ...sí... ...y te... ...es parado obligada... ...y te toca... ...te toca ese chef cuando... ...me toca... ...me toca... ...es parado obligada... ...un par de... ...un par de días... ...entul verano o tres... ...hacemos fiesta... ...aquí... ...nos cogemos... ...hacemos una carpa... ...y... ...y nos preparamos... ...y qué... ...y qué trae esos días... ...bueno pues sólo hacer... ...es canapé... ...pastelitos pequeñitos... ...todo en miniatura... ...sabes... ...y es que se nos juntamos mucho... ...y entonces pues me tiro... ...casi dos días en la cocina... ...preparándolo... ...tarta, tarta, tarta... ...tarta de salchichón... ...qué bueno eh... ...todos estos... ...el tipo de cosas... ...estas las cosas que tienen... ...los grandes cocineros... ...bueno... ...aficionados... ...tarta de queso... ...tarta de queso... ...dicen por ahí también... ...madre mía qué rico... ...vamos a dejar de hablar de comida... ...que... ...con esa fue con la que me... ...me eliminaron... ...bueno no supieron apreciar... ...tu calidad... ...yo creo que sí... ...vosotros sí verdad Rosal... ...vaya aquí traemos... ...ponemos una mesa... ...no me veas... ...de verdad... ...oye... ...Rosa o... ...bueno cualquiera me puede decir... ...me estamos preguntando hoy... ...eh... ...por una anécdota que haya pasado... ...estando en la playa alguna vez... ...de estas que se quedan... ...en la memoria para siempre... ...y que no se pueden olvidar... ...pues yo si quieres te cuento la mía... ...venga cuéntamela... ...pues la mía que yo es que iban... ...dame un segundo... ...me voy a cambiar de rodilla... ...porque las piedras no veas ¿sabes? ...mira... ...iba nadando todos los días... ...iba por la mañana nadando... ...hasta la boya... ...iba y venía dos veces... ...y un día pues estaba en la boya... ...y yo nadando, nadando... ...y que no venía para acá... ...y que venga a nadar, venga a nadar... ...y que no venía para acá... ...y que venga a ser así con las manos... ...y los de aquí... ...venga a ser más bien con las manos... ...y era que había... ...había mar de fondo... ...y no me podía... ...que no podía venir... ...tuve que coger nadando para allá, para allá... ...y tuve que salir de atrás del espigón... ...y allí unos cuantos me sacaron... ...si no pues... ...por eso... ...cuidado con eso... ...es lo que tú me has dicho... ...que cosas que no se olvidan... ...no se olvidan... ...ya ves... ...así que... ...para mí es una de las más... ...una de las más importantes... ...sabes... ...bueno pues menos más que quedo en un susto... ...efectivamente así es... ...sabes... ...bueno pues muy bien... ...os veo muy bien... ...que sigáis disfrutando de la playa... ...aquí si está muy a gusto... ...es muy... ...es muy... ...es muy casera... ...el rey de la familia... ...que nos dicen que está por ahí también... ...sácalo... ...quí familia, amigos... ...un montón de gente... ...pasándoselo muy bien todas las tardes... ...y falta mucho ¿verdad?... ...pues nada que sigáis pasándolo muy bien... ...y vosotros también que os vaya bien... ...muchas gracias... ...gracias... ...gracias... ...esneptor". ...cuid es un momento.